El Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos anunció el cambio de horarios de visitas en los centros de rehabilitación social de todo el país, disponiendo que los sábados y domingos sean para visitas familiares y el primer miércoles de cada mes para las conyugales. La medida tomó de sorpresa a los familiares de los internos del Centro Carcelario de Tulcán, quienes hace 15 días ya presentaron un cambio en el horario. No, no estaba enterada. La verdad, el centro nunca comunica lo que van a hacer o no van a hacer. Ellos nunca nos informan a las visitas, no. En la cárcel de esta ciudad, el 75% de privados de la libertad son de nacionalidad colombiana. De ahí que las nuevas medidas, según esta familiar, acortaría el tiempo de convivencia con sus familiares. Ya hay menos tiempo para poderlos ver. Antes eran jueves, sábado y domingo. Disposiciones que deberán ser socializadas y acatadas por los familiares de los privados de la libertad, especialmente de las familias de los internos de nacionalidad extranjera. De ahí que el cónsul colombiano en Tulcán espera resultados favorables para sus con nacionales. Si hay que implementar nuevas medidas y la norma ecuatoriana así lo exija, o el ministerio implementa este nuevo sistema, hay que acatarlo, no tenemos ninguna objeción por el momento. Esta nueva modificación forma parte del nuevo modelo de rehabilitación social, que se aplica paulatinamente en el sistema penitenciario del Ecuador. Actualmente lo que está haciendo el Ministerio de Justicia es regulando el tipo de visitas, a fin de evitar inconvenientes como los que se han suscitado de fugas o escapes que han habido por personas privadas de la libertad. En Tulcán, Lucy Jiménez, Ecuador TV.